Un nuevo episodio de una agresión en un partido de juveniles. Todo sucedió el pasado sábado aquí en este campo en el que nos encontramos, el San Gregorio, en el que el equipo de la Unión Deportiva Los Molinos disputa sus encuentros. Al parecer, todo discurría con total normalidad, eso es lo que cuentan las personas que estaban viendo el encuentro entre Los Molinos y el Marianistas, y en la segunda parte se produce un lance en el juego, un choque en el que un jugador local, el de Los Molinos, cae al suelo. En ese mismo momento se levanta rápidamente y le propina un fuerte puñetazo en la cara al jugador del Marianistas. En ese momento el árbitro, hablando con todos los entrenadores, decide suspender el encuentro. El jugador tuvo que ir a un centro hospitalario para comprobar que no sufría ninguna lesión grave. Se da la circunstancia blanca de que ese mismo jugador llevaba tan solo dos partidos disputados después de que sufriera otra grave agresión, en esta ocasión contra el Casetas, en el que el jugador del Casetas le golpeó y le dio patadas, tanto en la espalda como en las costillas, y también tuvo que ir a un centro hospitalario. En esta ocasión el jugador se encuentra bien, pasó al centro hospitalario y ya se encuentra en su casa, y ahora tendremos la oportunidad en unos minutos en el programa aquí y ahora de hablar con el presidente del club de la Unión Deportiva Los Molinos, el equipo local, para que nos cuente cuáles son sus impresiones.